Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer la presencia de nuestras autoridades. En primer lugar, el FAM, director general de deporte, que siempre está, a pesar de que ha tenido un largo viaje, siempre está con nosotros. Agradecerse de verdad, desde la presentación del fútbol. Gracias. Este año, que van a competir en 11 equipos diferentes, distribuidos prácticamente por toda la función. Y dos cuestiones muy importantes, son los de este año. En primer lugar, que se van a hacer los juegos inclusivos entre los equipos que pertenecen a esta Superliga de Fútbol, 8, y lógicamente que va a ser una liga itinerante, que se va a mover por toda la región de la región. Destacar también el tema de los patrocinadores. Si de ellos sería imposible que esto se llevará a cabo. Muy importante, la gracia a cada uno de ellos, y a todas las personas que forman parte de este equipo, de este gran equipo. Entrenadores, técnicos, jugadores, a todos los que forman parte de esta gran familia, como he dicho anteriormente. Y bueno, sin más dilación, le dejo la palabra, creo que a Fran Mariola, que les toca. Buenas tardes, muchas gracias por venir a acompañarnos, pero todo especialmente a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, por haber pensado en Alhama para celebrar aquí estas primeras jornadas. Por supuesto, al director general por acompañarnos, a la Alhama Club de Fútbol del Pozo, por venir a romper a todos estos equipos tan maravillosos y a la Escuela de Fútbol, por tener esta maravillosa iniciativa en Alhama, por impulsar el deporte inclusivo, algo que tratamos de hacer desde el Ayuntamiento. Es uno de los principales objetivos dentro del área del deporte, donde ofrecemos multitud de actividades con los recursos necesarios para que sea accesible a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Así que vamos en la misma línea de trabajo. Y quiero repetir de nuevo esa enhorabuena. Y decir desde el Ayuntamiento que estamos encantados de ser la sede inaugural de esta liga, la Liga Super 8, cuyo logotipo también nace de Alhama, también nace de una ilustradora alameña, de la mano también de la Escuela de Fútbol, que ganó ese concurso de ideas. O sea que esta liga no solo tiene equipo alameño, sino también un logo alameño, y se inicia la primera jornada en Alhama. Así que contar con Alhama para todo lo que necesitéis y para seguir trabajando en esta línea, en promover valores de compañerismo, de convivencia y de concienciación social. Muchas gracias a todos, que os divirtáis, que pasemos una hermosa jornada todos juntos. Y para concluir, también recordar que nos acompaña el embajador de esta liga, Valera. Muchísimas gracias también por estar aquí, un magnífico futbolista. Quiero darles a todos la gracia, porque sois 11 los equipos que vais a participar en esta Liga Super 8. Muchas gracias a la Federación de la Región de Murcia, porque desde hace algún tiempo, en concreto dos años, ha desarrollado esta actividad para que cualquier persona con cualquier capacidad pueda disfrutar del deporte a primer nivel. Así que, yo que haya muchos que os conozco, porque os sigo de cerca, muchísimas gracias, que marquéis muchísimos goles, tantos como podáis. Tenéis una suerte, que la Federación de Fútbol nos ha puesto los mejores árbitros. Por lo tanto, no va a tener nada que ver en el resultado. Y a mí sí que me gustaría, sin que me emocione mucho, felicitar a la dama de Pozo Féminas por su gran trabajo, por ese último partido. ¡Aplausos! 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 Que después de Levan que seguro que llegan más, y que estoy convencido de que el Pará Nacional va a seguir este año, al menos la misma racha que no fue mala de el año pasado. Y si el Real Madrid vuelve, si el Real Madrid vuelve, pues... ¡No! ¡Quita el teléfono! Estoy convencido... Bueno, pues que si el Real Madrid vuelve, estoy convencido de que vamos a hacerle sufrir de nuevo. ¡Aplausos! 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 Y para terminar, al monstruo que ha venido de la Ben Juan, darle las gracias, porque también, fijándonos en sus vídeos, también podemos sacar muchas cosas buenas. Gracias a todos, a los 11 equipos que vais a participar, lo más importante es el juego limpio. Juego limpio. Solo hemos venido a divertirnos, a pasarlo bien, y a que el fútbol nos siga enamorando. Así que, a todos los que os hacéis cargo, Pepe, y a todos los que estáis ahí, a todos los que os hacéis cargo cada día de tanta gente buena, muchísimas gracias, y al gobierno regional lo tenéis siempre con vosotros. A disfrutar, y a pasarlo bien. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!